Por las vías que tenemos que estar en muy buenas condiciones, hay una paz, una tranquilidad en el municipio de San Nicolás. Ustedes van a encontrar paz, amabilidad y tranquilidad al llegar al municipio. ¿La cotidianidad ya regresó a San Nicolás de Borrán? Sí, yo creo que son tiempos, ahorita los tiempos del volcán Pocatéu están en fase 2 Amarilla. Siempre hemos estado trabajando, nunca hemos dejado de informar a la gente, de claro, tener en cuenta que nosotros nos basamos en lo que nos deja San Aprende, es el contexto y gobierno del estado. Y siempre estamos atentos, pero hasta ahora quiero decirles que además van a disfrutar de una vista panorámica del volcán. ¿Se ha incrementado el turismo, por ejemplo, ya ahora que se ha bajado la alerta volcánica y que a lo mejor hay gente interesada en conocer? Sí, afortunadamente, sí quiero comentarles, cuando se eleva la fase 3 Amarilla, sí nos perjudica mucho, porque estamos viendo que a partir de cuando se eleva la fase 3, sí nos perjudica, porque mucha gente se vive de eso, muchísima gente, si ustedes van de aquí de Cholau a Buenavista, mucha gente ofrece sus productos, y sí nos pega, sí nos pega la economía, ¿no? Pero afortunadamente ya a raíz de que se elevó a fase, se bajó a base 2, la gente ya está normal, sigue muchísima gente y viene mucha gente del DEFEA a visitarnos. ¿De cuánto fueron sus pérdidas y qué es lo que venden precisamente? Mira, no podemos decir, porque es muchísima gente la que se cae, y aparte no nada más es de mi municipio, viene de otros municipios a ofertar desde los dulces, desde los tacos, los chicos que venden las tortillas hechas en el trayecto para ir al volcán de Popacatepec, no puedo decirte cuántas, porque vienen mucha gente, en un 90%, normalmente tú vas a las cabañas que tenemos en Buenavista, tú vas en un día como el domingo, o este otro día que está ahorita en fase 2, no encuentras estacionamiento, pero vas en días de la alerta volcánica cuando se va a fase 3, una vez fuimos a comer mi esposa y yo, éramos los únicos, y la gente preocupada porque hay muchos despidos. ¿Cómo cuántos despidos?